Aumentaron los robos a farmacias desde la llegada del COVID-19 a Chile Y los delincuentes no están robando cualquier cosa Recorrimos farmacias que pese a estar de turno prefirieron no atender Nos han llevado a cerrar varios locales por las ubicaciones que tienen Porque ponemos mucho a nuestro personal ¿Se aprovecha la delincuencia de estos tiempos de pandemia? Antes de este mes tuvimos un aumento en los robos en lugar no habitado Eso muy relacionado con los saqueos que vivimos en el último tiempo Básicamente generaron todo lo que estaba más a mano El pasado domingo 29 de marzo a las 8 de la mañana Vulneraron la seguridad de las bodegas de la central de abastecimiento Farma 7 En la comuna de Independencia Inicialmente fueron dos personas Posteriormente vemos que hay un número importante de camiones que ingresan Hasta que tanto el vecindario como el entorno se da cuenta de este robo Y se avisa a seguridad ciudadana, policía que se acerca al lugar Los ladrones alcanzaron a huir con 500 millones de pesos en productos Pero no fue un botín cualquiera Robando básicamente mercadería hoy día muy esencial para nuestros pacientes Especialmente paracetamol, antigripales, máscaras, alcohol gel Que estaban 100% orientados a las farmacias que nosotros abastecemos Que son farmacias independientes Son precisamente ellos, los gremios de farmacias independientes Que alertan una ola de robos en sus locales Lo que venía del estallido el coronavirus no lo prolongó Lo incrementó aseguran Pero ahora con objetivos muy claros Las farmacias independientes han sufrido en las últimas semanas Diversos robos En especial de productos hoy día de primera necesidad Como son el alcohol gel, el alcohol líquido, el paracetamol, las vitaminas B12 La vitamina C, anticonceptivo, robos de leche y productos de perfumería Todos productos que sin duda pueden ser reducidos de forma fácil En mercados informales y en las redes sociales Estos primeros tres meses del 2020 Se han registrado 156 robos a farmacias Un 22% más que el año pasado durante el mismo periodo El PIC justo antes de ser decretado el estado de catástrofe 42 asaltos en dos semanas Es decir, tres robos a farmacias al día Se robaron un camión, nos rompieron Nos destrozaron literalmente las farmacias para robar todo Romper muebles, romper electrodomésticos Robarse todo lo que es medicamento Y claro, efectivamente ese local que hoy día está cerrado Y está, creo yo, propenso a no abrirse más Estos son los destrozos que dejaron a mediados de marzo Un grupo de delincuentes que llegó hasta la farmacia Manríquez en la Florida Solo ese mes acumularon cuatro asaltos en algunas de las sucursales Que esta farmacia de barrio tiene Tratamos de prolongarnos más que podemos Nuestro horario para poder darle una buena atención a nuestro público A nuestros clientes, pacientes Pero llega el momento en que uno también tiene que pensar en nuestros colaboradores Y poner cierre a algunos locales o a algunos horarios Y eso es complejo en demasía En los tiempos que corren menos farmacias de barrio Es menos ayuda para los vecinos Las comunas con mayor aumento de robos farmacias este semestre Son San Miguel, Pudahuel, Colina y Santiago Un equipo de reportajes T13 recorrió 14 comunas de la capital El pasado viernes 2 de abril Queremos saber en qué situación están Las 15 farmacias independientes de turno durante esa noche Sin duda las farmacias independientes En muchos de los lugares o comunas que están en cuarentena Son de los pocos establecimientos comerciales que están funcionando Y donde además se congrega muchas veces gran cantidad de público Incluso hemos tenido que ver el caso de personas Que esperando por ser atendidas en una farmacia Han sido asaltadas Es ahí nuestra preocupación Ese temor, esos peligros Les han hecho redoblar las medidas de seguridad a los locatarios Están alentados por el estallido social Y no estamos cuidando nada Es protegiendo también a los vecinos El país o sea algo acá dentro Y con mucho éxito En el caso de cualquier emergencia Uno se contacta con Carabineros inmediatamente Y se tiene ese trabajo Es su trabajo Pero además comprenden el valor que tiene para la comunidad En Quilicura nos encontramos con otra farmacia de turno Por experiencia Su encargado conoce los riesgos de trabajar de noche Personas que vienen a mirar Pero con otra intención A preguntar con otra intención Otros vienen a comprar directamente los clientes Que uno ya ubica Pero llega mucha gente a comprar Inclusive para revender también Pero este recorrido nos reveló también otra realidad De 11 comunas que visitamos Solo Quilicura y Cerro Navia tenían a sus farmacias de turno abiertas Toda farmacia tiene la obligación legal De periódicamente cumplir con un turno Que es el medio por el cual Se garantiza que las personas Tengan acceso a medicamentos Durante las noches y las madrugadas Esto se logra con el esfuerzo De los colaboradores que trabajan a diario en las farmacias Garantizando el acceso a los medicamentos Sea en un lugar apartado O sea en un lugar Donde la delincuencia Reviste carácteres graves Los delitos que más aumentaron en farmacias Este año 2020 Fueron el robo en lugar no habitado Y el robo con intimidación Antes de este mes Tuvimos un aumento en los robos En lugar no habitado Eso muy relacionado con los saqueos Que vivimos en el último tiempo Las farmacias de barrio Intentan lidiar con la falta de stock De algunos productos Debido a la alta demanda Los delincuentes precisamente Han visto en esos bienes hoy preciados La posibilidad de encontrar Un nuevo nicho En su negocio ilegal